Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La movilización provoca una reacción en los rusos ante la crisis de la invasión de Ucrania. Cientos de miles de convocados para el conflicto de Putin prefieren huir del país antes que pelear en un conflicto que no es propio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia lanzó el domingo nuevas arremetidas contra Ucrania utilizando proyectiles y drones kamikaze iraníes para arremeter Odessa y la región de Zaporizhia, mientras los manifestantes se manifestaban en varias ciudades rusas contra el esfuerzo bélico y un nuevo reclutamiento masivo. La iniciativa de Rusia de movilizar a 300.000 nuevos combatientes y de organizar referendus ilegales en cuatro regiones ocupadas de Ucrania supone una fuerte escalada del presidente Vladimir Putin, que intenta mantener la línea a pesar de los múltiples fracasos de su invasión en curso, incluida una importante retirada de la región de Kharkiv a principios de este mes. Los esfuerzos en medio de las advertencias de los funcionarios rusos de que Moscú podría utilizar armas nucleares para defender las regiones alencionadas ilegalmente parecen diseñados para sacudir la determinación de Ucrania y para socavar el apoyo militar occidental a Kyu. Pero Ucrania y sus ciudadanos insisten en que los movimientos son una prueba de que Rusia está entrando en pánico y que puede ser vencida en el campo de batalla. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. ...se va sembrando. La esperanza en atacar el horror en Borodianca. Poner fin al horror y elegir la esperanza. Esa es la promesa de las Naciones Unidas. Eso es lo que llevó a fundar la Unión Europea y eso es lo que anhelamos para todo el mundo. Para ello la Unión Europea tiende la mano a todos los que quieran obrar por el bien común. Para honrar esa promesa de dignidad de las Naciones Unidas. Señoras y señores, estimados colegas, les hablaré de esperanza. Pero antes, y lo lamento, les hablaré de una guerra. Cada guerra es una negación de la humanidad y todo el sufrimiento merece un mismo compromiso. Ya se trata del sufrimiento en Yemen, en Etiopía, en el Sahel, en Myanmar o en Ucrania. El Kremlin encadenó una guerra contra el pueblo ucraniano. Centenares de millones de mujeres y hombres a los que se ataca, amenazados de hambruna, privados de calefacción o abocados a facturas energéticas astronómicas. Es una guerra híbrida en la que se conjugan violencia armada y el veneno de la mentira. Y así la seguridad de Rusia parecería estar amenazada desde hace años por, y lo digo entre comillas, Occidente. Es falso. El Kremlin intenta, en vano espero, movilizar al resto del mundo en contra de un enemigo imaginario. Nadie ha amenazado, atacado ni invadido a Rusia. Y nadie, absolutamente nadie en Europa ha deseado un conflicto con Rusia. ¿Qué interés podríamos tener en poner en peligro la seguridad y la prosperidad de todos? Segunda mentira. Esta guerra supuestamente estaría encaminada a impedir un supuesto genocidio de las poblaciones rusófonas en Ucrania y a desnazificar, entre comillas, al país. Eso es falso. Ese mundo, un genocidio, es la eliminación concreta, intencionada, total o parcial, de un grupo nacional étnico religioso. Así que nadie, aparte del Kremlin, se habría dado cuenta de que se están cometiendo masacres a gran escala actualmente por parte de los ucranianos contra otros ucranianos. Y esta supuesta liberación se lleva a matar a rusófonos y a violar infraestructuras en sus ciudades. ¿Cuál es esa supuesta liberación a la que se están dedicando? Tercera mentira, la agresión contra Ucrania sería una simple operación especial, no una guerra. Falso también. Es una guerra y la movilización anunciada hace unos días de cientos de miles de reservistas no viene sino a confirmarlo. En Rusia se ha prohibido usar la palabra guerra, pues se puede castigar el uso de la misma con un máximo de pena de siete años de cárcel. Esto en realidad viene a reconocer el carácter vergonzoso de esta guerra, una guerra de agresión no provocada, ilegal e injustificada, con la que se pretende cambiar por la fuerza las fronteras reconocidas internacionalmente. Y debemos detener esta máquina de guerra del Kremlin. Por eso se han adoptado sanciones económicas masivas, inevitables. Paso ahora a la cuarta mentira. Las sanciones estarían provocando penurias alimentarias y falta de fertilizantes. Esto es falso. Rusia, antes incluso de que esta guerra la guerra había reducido de forma drástica sus exportaciones de cereales y de fertilizantes, que abonos, favoreciendo con ello la volatilidad de los mercados mundiales. Y es Rusia, quien luego también bloqueó por la vía militar los puertos del mar negro, haciendo imposible el comercio marítimo. La Unión Europea fue quien abrió los corredores solidarios por carretera, gracias a los cuales más de 10 millones de toneladas de productos alimentarios han salido ya de Ucrania. Y el acuerdo concluido por el secretario general Guterres fue el que permitió también que se abriera un corredor naval en el mar negro, contribuyendo con ello a una bajada de los tipos mundiales, abriendo el reaprovisionamiento de África, Oriente Medio y Asia. El colmo del cinismo es que el Kremlin amenaza nuevamente con no prolongar este acuerdo concluido con las Naciones Unidas. Una vez más son los países más vulnerables los que han intentado crear una coalición quienes serán las principales víctimas. Y es que en realidad hay una forma muy sencilla de poner fin a esta crisis alimentaria, que Rusia ponga fin a la guerra, que se retire del territorio ucraniano y levante el bloqueo de los puertos. Esta sarta de mentiras se contrasta con un momento de gran verdad. Hace un año que en una declaración por escrito Vladimir Putin afirmaba, con un telón de fondo de lucubraciones históricas, que Ucrania no era ni una nación ni un Estado legítimo. Así lo escribió. Y nadie se dejará llevar a engaño. Tampoco permitirán engañar o cambiar las cosas estos simulacros de referendos. En 1963, señoras y señores, la fundación de la Organización de Unidad África en Addis Abeba, Modibo Keita, el primer presidente de mal independiente, dijo esto. El imperialismo es esa manifestación de la dominación de un hombre sobre otro, de una sociedad sobre otra, de un pueblo sobre otro, por la que se pretende a toda costa imponer un modo de pensar.